Hola pescador, pescadora, soy David Álvarez, esto es Norcoas Fishing y hoy vuelve la esencia. El invitado de hoy es Iván Rubiera, un buen amigo mío. No puedo decir nada malo de él, por si no lo conocéis, es una persona muy competitiva. Fue campeón de Asturias muchísimas veces, estuvo en campeonatos España, campeonatos del mundo, estuvo en la selección, compitiendo a máximo nivel. No estoy muy puesto en el tema de la competición, pero desde luego no creo que haya muchas personas con ese currículum. Contrasta un poco con la pesca que suelo traer al canal, porque esto es pesca de competición, pero como dice Iván, hay muchas cosas que coinciden y está claro que una persona que ha dedicado toda su vida a competir, con los esfuerzos de viajes económicos, horas invertidas, ensayos, I más D, prueba, ensayo, error, comederos de cabeza, disgustos, malos momentos, buenos, desde luego esa persona también tiene esencia. Por eso en este capítulo he decidido pedirle colaboración con el canal. Desde luego para mí es todo un privilegio tener una persona con ese caché, con esa categoría de pesca, es una máquina de pescar, hablando claro. Tiene una forma de entender la pesca muy estricta, muy meticulosa, como tiene que hacer un campeón. Sin más preámbulo, vamos con Iván Rubiera. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí estamos con Iván Rubiera. Iván, empezaste pescando de pequeño, yo creo que empezaste con surcasting, si no me equivoco. Bueno, cuando era realmente pequeño empecé pescando aquí, donde estamos grabando, aquí en el Musel, cuando era chiquitín, chiquitín, y ahí fue donde gané mi primer concurso. Yo creo que tenía 10 años, 11, no tenía mucho más. Y luego sí, luego ya me pasé al surcasting y más adelante a la embarcación. Bueno, si puedes así comentar un poco por encima, ¿cuáles son tus grandes éxitos como competición? Bueno, en competición tengo, creo que son 17 campeonatos de Asturias, entre individual y equipos. Luego tengo un par de campeonatos de España de embarcación, un subcompeonato también de España de embarcación y un subcompeonato del mundo. Y luego tengo el récord también de ser el pescador más joven en quedar campeón de Asturias y el más joven en entrar en alta competición con la selección española también. Bueno, Iván, en el tema de lo que hablábamos antes, aquí tú y yo fuera de cámara, el tema de la presentación, del cebo, la técnica, todo esto es muy... Le das mucho valor, tú, ¿no? Creo que para ti es muy importante el que todo esté... Eres muy meticuloso. A ver, la presentación de la carnada para mí es lo más importante que hay. La presentación es fundamental, sea el tipo de pesca que hagamos, lo mismo da que sea corcheo, que sea barco, que sea surcasting... Todo es... El primer paso es presentar el cebo, que el peldo vea natural y de esa manera siempre va a coger más confiado nuestro engaño, el engaño que le estamos poniendo. Siempre, siempre. Luego a partir de ahí, a partir de la presentación ya jugamos con hilos, jugamos con plomadas y demás, que nuestro cebo esté presentado con una naturalidad como la que el pez se puede encontrar en su medio natural. Algo muy importante también que me comentaste alguna vez, es que incluso el peso de los anzuelos ayuda a trabajar distinto el cebo y te puede marcar la diferencia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No es lo mismo poner una alcayata que vamos a poner que pese dos gramos o gramo y medio a que pongas un azulito del mismo tamaño fino de carbono que pese la mitad o menos de la mitad. Esa caída, sí que es verdad que una vez que estás reposando en el fondo, al final es lo mismo. Pero toda la caída que te hace natural, con menos peso, siempre va a ser, pues eso, mucho más atractiva para que el pez venga y la tome o la coja, por supuesto, siempre. Bueno, en cuanto al tema de pesca recreativa, pesca deportiva, ¿crees que hay similitudes entre esas modalidades? ¿Hay algo que pueda, una simbiosis? Sí, claro, por supuesto. Al final es todo pesca, son todo peces y son todo cañas. Luego tiene sus cosas diferentes, pero al final todo se trata de engañar un pez y echarlo al cubo o luego soltarlo o ya cada uno puede hacer lo que quiera. Pero la pesca de competición y la pesca deportiva está unida siempre. Diga lo que diga la gente, siempre va a estar unida. Luego hay una cosa muy común entre la gente que no compite, que siempre dice que los pescadores de competición pescamos peces pequeños, y no es así. Nosotros pescamos los peces que tenemos en nuestro sitio de pesca, sea el barco, sea la playa o sea el corcho. Si debajo de mí hay peces pequeños, pesco peces pequeños. Si debajo de mí hay peces grandes, pesco peces grandes. Y todo competidor sueña con que en su sitio de pesca los peces no pesen 100 gramos, que pesen un kilo. Y si pesan un kilo, pues sacaremos peces de kilos, eso es así. Lo que pasa, que según está la pesca hoy en día, evidentemente no hay pesqueros con piezas tan, tan grandes, entonces tenemos que pescar lo que tenemos en el agua. Que son pequeños, pequeños. Que son medianos, medianos. Pero todos soñamos con una manga de pesca de, pues eso, con peces de medio kilo, de 800 gramos de kilo, y estar sacándolos de continuo, de estar sacando doncellas y serranos, por ejemplo. A ver, tú también es verdad que tuviste también tu época de poco, pero fuiste bastante por irle también algo a la chuleta también, alguna vez, de joven más sobre todo, ¿no? Sí, hombre, siempre alguna vez, alguna vez sí que fui. La verdad que no cogí muchas, porque no era una técnica que, lo primero, que entrenase, que practicase mucho y que le diese mucha importancia. Siempre que iba a posar la chuleta, pues íbamos con los amigos en plan risas, en plan, tampoco íbamos directamente a pescar. Pero sí, si te hemos sacado alguna pieza buena, te hemos sacado alguna lubina, alguna dorada, te hemos sacado algún pescado de esos. Y en competición también, ojo, alguna vez también tienes sorpresa y te pica un pescado de esos. Es complicado sacarlo, porque siempre vamos con líneas súper finas, súper ligeras, anzuelos muy pequeños, y te cuesta mucho trabajo sacarle los pescados, pero alguna vez los logras. Alguna vez te pican y los puedes sacar. Luego el tema, el tema de la competición, ya a nivel personal te exigió mucho, ¿no? Sí, claro, siempre. La competición exige muchísimo. Muchísimas horas de entrenamiento, muchísimas horas de dejar de hacer otra cosa por ir a entrenar, probar materiales, probar aparejos. Lleva, lleva muchísimas horas. La gente no lo ve, la gente solo ve que dicen, te pican a ti, es que solo te pican a ti. Ya, pero es que para lograr que solo me piquen a mí, eso lleva, pues lo que te acabo de decir, muchísimas horas de entrenamiento, muchísimas pruebas, muchísimos errores. Esto vale, esto no vale. Perder muchísimos peces por pillar el punto de rotura de las líneas muy finas. Entonces, para pillar el punto de rotura de líneas finas, lo que tienes que hacer es perder peces. No te queda más nariz, te voy perdiendo, rompiendo hasta que le pillas el punto y ya puedes pescar con líneas súper, súper ligeras. Y entonces, pues eso, lograr que te piquen los peces y a los demás no. Y entender la caña, entender el carrete. Siempre. Tú con esta llevas ya una temporadina, ¿no? Sí, aquí con la súper valentina, como la llamo yo, yo llevo ahí conociéndola casi año y pico y te adaptas a la caña. Tú tienes que saber siempre qué caña tienes en la mano, qué línea tienes en la mano, para poder eso, forzar un pez más, forzar un poquito menos, saber si estás en un muro, si lo puedo levantar o no, si estás en una playa, si lo puedo arrastrar o no. Y todo eso te lo da a las horas de tener la caña en la mano, no te lo da otra cosa, simplemente. Y luego así, cambiando un poco de tema, aventuras tendrías muchísimas, ¿no? Con los viajes y con todo esto. ¿Alguna anécdota que recuerdes, graciosa, que nos puedas contar? Bueno, siempre, anécdotas en los campeonatos hay, muchas no, hay infinidad de ellas. Alguna así graciosa que te pueda contar. Graciosa, ¿no? Sí, así posible. Bueno, a ver, déjame echar un ojo. Te voy a contar una que no, bueno, es medio graciosa. Fuimos a ir a un campeonato de España de Liga de Clubes, en Gijón, además era. Y el equipo aquel lo formábamos, dos andaluces, padre e hijo, y venía un amigo mío de Alicante y yo. Y esa noche, pues, salimos de fiesta. Salimos de fiesta por Gijón. La verdad que creíamos que íbamos a ganar sobraos, porque teníamos equipo para ganar sobraos. Y no fue así. Llegamos al puerto por la mañana directamente, nos cambiamos de ropa y con una castaña de la leche, y evidentemente nos dieron para el pelo, nos dieron una paliza que no teníamos ni por dónde cogerlo. Mira, aquí tenemos un pescado. Vamos a aprovechar para sacarlo. Una aguja. Puntúa. En este caso la vamos a soltar. Ya librarías el bolo, que eso ya te quita... Muy importante, quita el cero. ¿Están ahí, tío? Sí, compañero Marcos, ahí tenemos... Ya se está activando el pescado. Es una sierra, además. Buenas, buenas. Bueno, el sistema no funciona, ¿no? La boya y demás. Algo muy importante, tanto en la petición como en todas las pescas. Iván, ahora veis que se quedó un momento concentrado. Cuando veis que hay actividad hay que aprovecharlo siempre al máximo. Siempre. Hay que estar rápido y efectivo. Se va rápido, tenerlo todo preparado, carnada, anzuelos por si hay que reponer algún anzuelo. Todo listo. El aparejo estando en el agua pesca. Estando fuera no va a pescar nunca. Entonces, mientras más tiempo tengamos el aparejo en el agua, más opciones tenemos de pescar. Pero eso vale para la pesca de competición, para la pesca de la chuleta y para la pesca de lo que queramos. El cebo en el agua pesca. El cebo fuera del agua no pesca nunca. Eso es así. ¿Y tu peor momento en competición? Mira, mi peor momento, lo tengo más que claro, ¿cuál fue? Fue hace cuatro años, tres años y pico, sí, fue dos años antes del COVID más o menos. Fue un selectivo de embarcación fondeada. Torrevieja. El peor escenario, no el peor. Es un escenario medianamente bueno, pero para mí es el peor escenario que puede haber en un campeonato de barco. No porque sea malo, porque nunca me va bien allí. Nunca. Bueno, se hizo el campeonato selectivo, primero el manga. Estábamos pescando y había poca pesca y saqué un montón de cabrachos pequeños. Allí la medida mínima son 14 del cabracho y eran un montón de cabrachos pequeños, daban todos talla. Por un cambio de reglamentación que hubo unos meses antes de ese campeonato, esos peces había que desarmarlos, quitarle todos los pinchos que tengan, echarlos a la bolsa para que el juez no se pinche. Antes de ese nuevo cambio que hubo de reglamento, los peces venenosos los podías meter en una bolsa para que el juez supiese que eran evidentemente peces peligrosos y no te hacía falta desarmarlos. Yo no los desarmé, como la costumbre de un montón de años de hacerlo, los metí en una bolsa, fuimos al pesaje, yo sabía que hacía primero con esos peces y resulta que estando en la habitación del hotel, ya descansando y preparando los equipos del día siguiente, me llaman y me dicen que me escalificaron y que me pusieron un último de barco, que me quitaron las piezas esas porque había un cambio de reglamento y que no los había desarmado. Bueno, dije yo, bueno, no pasa nada. Último de barco, contaba con un primero, quedan dos mangas, digo, hasta lo recuperamos. No hubo manera de recuperarlo, no sé si fue que quedé psicológicamente tocado o que se me fue la cabeza y me fue súper mal ese campeonato. La segunda manga me fue mal también, tercero, y la última manga también me fue súper mal, segundo o tercero de barco. Perdí la categoría de alta competición, es decir, la selección española, y a partir de ahí pues dejé la competición de barco. Pero vamos, te puedo asegurar al 100% que ese día fue mi peor día en la competición. He perdido campeonatos, he tenido campeonatos para ganar a la última manga, pero ese día fue el día que dije, a tomar por culo, mando a la pesca del barco, al carajo, no vuelvo nunca más, mentira, voy a volver. Lo que pasa es que ese día pues me dejó la moral pues tocada, tocada. Algún competidor, cuidado con esta frase, lo dijo, va a volver. Voy a volver, voy a volver. ¿Alguno cuando escuche esto? Más de uno ya me preguntó si va a volver, no sé si por bien o por mal, pero dije que sí, que iba a volver. No sé si este año entraré ya al 100%, porque ahora estoy con el tema del corcho, pero el barco no lo voy a abandonar. Tengo pensado volver y necesito ganar otro campeonato. Después de que gane otro campeonato a lo mejor ya cambio de modalidad para siempre. Pero de momento estoy ahí todavía. Bueno, una pregunta que sé yo que te mola a ti mucho. Así de fácil, pesca, secretos. La pesca no tiene secretos. Aquí estamos pescando, aquí hay un amigo nuestro aquí a la derecha, dos señores más ahí al otro lado, estamos pegados, no hay secretos, todo se ve. Cuando estás en un barco, estás en 3 metros cuadrados pescando de día, no hay secretos. Otra cosa es cuando tú digas, bueno, estoy en una playa de noche, una playa de Almería, que no hay luz, que no hay luna. Ahí, bueno, siempre puede la gente pensar que tienes cosas que no se ven. Pero realmente no hay nada. La pesca es intuición, es entrenamiento, es saber lo que estás haciendo. Luego hay una frase muy recurrida a mí, que es la de cada pez tiene su cebo, su hilo y su anzuelo. Si no cumples esas tres premisas, estás muerto. Cada pez, su hilo, su cebo y su anzuelo. Es muy fácil de explicar. Es decir, tú no puedes ir a pescar un dentón y ponerle un trocito de pan, un anzuelo del 10 y un hilo del 12, porque no tiene sentido. Ni tampoco puedes ir a pescar una caballa con un calamar entero vivo, con un hilo del 50 y un anzuelo del 7 barra 0. Entonces ahí está claro, cada pez tiene su hilo, su cebo y su anzuelo. Cumpliendo esos tres pasos tienes ganado muchísimo, tienes ganado. Luego ya es tu intuición, el fijarse en cómo está la pesca, en cómo está pescando el de al lado. Yo no estoy pescando aquel sí que cada lado tiene, pum, pues pongo el mismo calo que él. O qué está haciendo, qué yo no está haciendo. Todo eso influye muchísimo en la pesca. Pero no hay secretos. En la pesca no tiene secretos. Todo el material está en las tiendas, lo puede comprar cualquier persona. El material es súper asequible. No por tener una caña de mil euros vas a pescar más que porque tengas una de doscientos. Y todo el mundo tiene hoy en día, al alcance de su mano, todo tipo de materiales. No tienes ningún problema. Te metes en cualquier página de internet o lo que sea y lo pides. O sea, no hay secretos. No hay, no hay. No hay porque todo se ve, todo se ve. Y ahora que mencionas el tema de las cañas y todo esto, bueno, tú estuviste colaborando con bastantes marcas en tu carrera. Sí, con varias, la verdad. Con varias. Y respecto a esto, ¿qué opinas tú del BriBi y todo este tema tan famoso? El BriBi se puso de moda. Antes no había tanto lío, no había tanta red social, no había tanta historia, tanta foto, tanto selfie. Antes era pescar y la gente te veía pescar. Oye, que pescabas y te decían, ¿qué caña tienes? ¿Qué carrete tienes? ¿Qué hilo tienes? Ahora es todo. Saco una foto con la caña, con un pescado de 50 gramos. Saco una alubina, la meto por la cámara para que se vea como si pesase 4 kilos. Y la gente está muy equivocada. Eso no es marketing. Eso no es... Estás engañando a la gente. Tú lo que tienes que hacer es pescar, que la gente vea que tu material funciona. Y si tu material funciona, la gente se va a fijar en ti, las marcas también. Como bien dices, he pasado por un montón de ellas, que no las voy a nombrar. Por algunas muy bien y por algunas muy mal, evidentemente. Pero bueno, fueron pasos que hice en mi vida. Muchas de ellas me ayudaron muchísimo, porque yo siempre que tuve patrocinio, siempre fueron patrocinios 100%. Lo puedo decir alto y claro, 100%. Significa que no me costaba nada pescar. Cañas, hilos, ropa, bolsetería, todo era gratis. Era pedirlo y te lo mandaban a la puerta de casa 24 o 48 horas. Todo eso cada vez da menos. Evidentemente el mundo cambia y las marcas a lo mejor ya no generan tanto dinero como generaban antes. O los pescadores ya no generamos tanto dinero como generábamos antes. Entonces pescadores 100% patrocinados con los dedos de la mano en toda España. Con los dedos de la mano. Pero bueno, lo que te digo, a muchas de ellas se lo agradezco lo que hicieron por mí. Ellas seguro que sacaron también un buen beneficio. Y ahora mismo estoy pescando con una marca portuguesa que se llama Amorim. Que es la marca de la caña hasta la valentina, la que usamos. Tanto en barco como en corcheo. Y la verdad que tiene un material muy bueno y estoy encantado con ello. Estamos haciendo colaboraciones, vamos a diseñar unas cañas también. Y bien, estamos ahí dándole duro. Venga, chao, hasta luego. Te pregunté por tu peor momento compitiendo. Y ahora quiero que nos cuentes tu mejor momento, tu mejor experiencia pescando. No tiene por qué ser... Mi mejor experiencia pescando, sin lugar a dudas, en Tarifa. Estábamos, había ido a pasar ahí unos días con un amigo de Huelva. Y fuimos a pescar con otro amigo de Tarifa en barco. Contamos en el barco, preparamos todos los trastos, salimos. Y el patrón, era un barco, una zoleña, no era un barco normal. 5 o 6 metros con un motor de 80 caballos. No tenía sonda, no tenía ploter, no tenía nada. Salimos, mete motor, navegamos y de repente para el barco. Dice aquí. Digo, ¿cómo aquí? Dice, pero aquí, aquí, no te preocupes que aquí. Para el barco echamos el ancla, nos ponemos a pescar. Cañas abajo y nada más llegar abajo, ¡buah! picada. Tres argos, tres argos, tres argos, dos, un borriquete, un pargo. Era de continuo, estuvimos pescando dos horas. Continuo, continuo, continuo. Eso es el paraíso de la pesca, de todas las pescas, pero de la embarcación fondeada sobre todo. Yo creo que nunca me divirtí tanto pescando como esas dos horas que echamos ahí en Tarifa con dos buenos amigos. Con José Luis Pecino y con José María Gil. Yo creo que aquel día fue el mejor que yo recuerde, con diferencia. Bueno, y en el tema de las competiciones, es una pregunta que sé yo que te va a calentar, pero bueno. Siempre hay rumrum a veces por ahí, ¿no? De cosas raras. Hay competiciones que parece que no son muy serias. Alguna trampina por ahí. Siempre, siempre en todas las competiciones, siempre tiene que haber algún tramposo, siempre. Y normalmente el que gana, no es el tramposo, pero siempre dicen que hace trampas, siempre. Entonces, bueno, hay competiciones que no son oficiales y bueno, pues cada uno hace lo que quiere. Incluso en competiciones oficiales se pillaba mucha gente haciendo trampas. A otra gente que no hizo trampas y los intentaron sancionar y no fueron capaces. Incluso personas importantes. No nos vamos a meter en este jardín, pero personas. Por decirlo de alguna manera, pero sí, siempre. Al final, en todos los campeonatos, siempre queda ese rumrum, esa cosa de este, ¿haría trampa? ¿No haría trampa? ¿Por qué pesco tanto? ¿Por qué no pesco tanto? Siempre queda ahí, pero al final, entre la gente buena, buena de competición, digamos los top, la gente no hace trampas. No hace trampas porque te estás viendo, porque todo el mundo lo sabe. Un tío que un día hace una trampa y gane un campeonato y nunca más en su vida vuelva a quedar bien, está claro que algo hizo. El que todos los años queda en cabeza, no hace falta que gane. Con que quede en cabeza, ya sabes que es regular y que es un pescador bueno y no es un tramposo, evidentemente. Eso es así. Bueno, para estas personas que no están tan familiarizadas con el tema de la competición y todo esto, claro, cuando hablamos de competición, hablamos de que tú competiste a nivel mundial. Sí. Ahí hay nivel, que ya no es una pachanga, entre comillas, aquí en Asturias. Es que es algo, cuidado, ¿no? Que se nota. Sí, a ver, cualquier campeonato que lleve la palabra mundial viene el pescador de todo el mundo, evidentemente. Y dentro de cada país siempre vienen los mejores de cada país. Yo hice varios campeonatos del mundo. Hice Francia, Croacia, Portugal, Italia. Hicimos varios campeonatos del mundo. Es otro nivel. El campeonato del mundo no tiene, los campeonatos de España son complicados, muy complicados, pero el campeonato del mundo... En la pesca no hay olimpiadas, por lo tanto, el campeonato del mundo es el sumun, es lo máximo a lo que puedes aspirar, a ser campeón del mundo. No hay nada por encima de ese título. Y, por supuesto, ahí está la crema de cada país, lo mejorcito de todas las naciones. ¿Un referente para ti en la pesca? Un referente en la pesca. En la embarcación, sin lugar a dudas, es Marco Volpi. Es el mejor pescador que hay en la historia de la pesca de embarcación. Y a nivel nacional, una persona que me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo es el señor Ignacio Vergel, que lo llamo el abuelo, y es una de las personas que más me enseñó en el mundo de la pesca de embarcación. Siempre le estaba agradecido. Y a día de hoy hablamos prácticamente todas las semanas. Y me pregunta cosas, le pregunto cosas, y todos los días estamos intentando darle vueltas a la pesca para cómo mejorarla o cómo lograr más capturas o cómo lograr, pues eso, sacar más piezas que los demás. Pero vamos, Ignacio para mí es referente en España. Es una persona que lleva un montón de años pescando y sigue estando ahí en cabeza. Sigue estando en cabeza. Y luego, bueno, Iván, la pregunta por la que estás aquí sentado, por la que tengo esta sección en el canal... Ya me la voy a venir. ¿Qué es para ti realmente la esencia de la pesca? Lo más importante. Lo más importante de la pesca es, para mí es engañar, poder engañar a un pez. Es decir, en un sitio donde la pesca es complicada, donde hay pocos peces, donde no comen, donde nadie saca nada, el que a ti te pique un pescado que se te hunda al corcho, que te tiren de la puntera, que no te sea la mano un tirón, para mí la esencia es eso, al final el pensar que tú eres, que el listo es el pez y que yo soy el tonto y engañar al listo para que me pique y yo poder sacarlo. Luego me da igual que sea grande, que sea pequeño, que lo vaya a comer, que lo vaya a soltar, que lo vaya a regalar, pero esa preparación que tú haces de un aparejo, de un cebo, que tires y digas, tengo toda la fe del mundo que me va a picar ese pez, eso es magia pura, es magia, porque cuando los peces están amasados, pierde mucha magia la pesca, pero la magia es esa, la esencia es esa, cuando no hay, cuando no hay y logras que te pique uno a ti y a los demás no, para mí es eso la esencia. Para una persona que quiera empezar a competir, que ya tenga unas bases mínimas de pesca y que quiera empezar a competir, ¿qué consejo le puedes dar? Que tenga paciencia, sobre todo, y que tenga, ¿cómo te diría yo? Que tenga ganas de ganar, lo que no puedes ser es ir a un campeonato pensando que lo voy a pasar bien, en que voy a disfrutar, en que qué bien que voy a competir, no, 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 esto es, tienes que tener, el objetivo es ganar, no puedes ir a un campeonato pensando en otra cosa, yo siempre pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo tendrá 50 años y seguirá queriendo meter goles y seguirá queriendo meter goles, eso es lo que tienes que tener, ese afán por ganar, por ganar, por ganar, aunque parezca, para que parezca soberbio, el siempre querer ganar, no, no es soberbio, es tu objetivo, tu objetivo es ese, cuando lo quieras pasar bien, cuando te quieras reír, cuando quieras disfrutar con los amigos, vamos a un puerto, vamos a una playa, nos tomamos unas cervezas, comemos una empanada, lo pasamos bien y nos reímos, en competición no se pasa bien, en competición estás siempre en tensión, si dura ocho horas, estás ocho horas en tensión y mi único objetivo o el único objetivo de los competidores de verdad es ganar, ganar y ganar, no vale quedar segundo, solo vale ganar, yo les doy el consejo ese, que piensen en ganar, pero que no se haga bien, evidentemente, el mundo de la competición, cuando tú empiezas es complicado, empiezas a hacer, vas subiendo peldaños y vas mejorando, siempre necesitas a alguien que te eche una mano, siempre, sí o sí, no hay nadie que nazca aprendido, y poco a poco, ir dando pasos poco a poco, nunca dar pasos hacia atrás, siempre hacia adelante, escuchar a la gente, escuchar mucho, a la gente que sabe, y luego probar cosas tú también, evidentemente, tú prueba cosas, en la pesca está todo inventado, porque realmente está todo inventado, pero siempre hay pequeños detalles que a mí funcionan, ya a ti no, y al revés, que a ti te funcionan, ya a mí no, entonces hay que buscar ese equilibrio entre lo que te diga la gente que tiene experiencia y lo que tú puedas aportar, aportarte a ti mismo, aportarte a ti mismo, y juntando todo eso, van las tres palabras mágicas de cebo, anzuelo y hilo, tienes mucho ganado en el mundo de la pesca, y luego hay que tener siempre, el factor suerte es súper importante en la pesca también, la pesca no es dos más dos, cuatro, hay un factor suerte que mientras más sepas, mientras más experiencia tengas, ese factor baja, y cuando eres más novato, ese factor sube, entonces, poco a poco, es lo que te decía, vas subiendo peldaños, el factor suerte baja, y vas logrando pues, pues eso, no hace falta de mano lograr títulos, pero sí que vas poquito a poco pues metiéndote en cabeza, mejorando y demás, si ya del primer día que llegas ganas, o eres un máquina, o tuviste el factor suerte ese al 90%, está claro, es así, y los campeonatos, la persona que te nombré antes, Ignacio Vergel, siempre dice que cuando, que si tú sales del hotel, y saliendo del hotel, pegas con la puntera en la puerta y la rompes, te pones a bajar las escaleras del hotel, se te cae la caja y se te caen todos los aparejos al suelo, te pones a montarte en el barco, tropiezas y caes de cabeza, da igual como te pongas que ese campeonato no lo vas a ganar, luego hay otra vez que sales del hotel y estás bajando a las escaleras y dices, meca, 50 euros, te encuentras 50 euros, los metes al bolso, estás desayunando en el hotel y te dice la camarera, te da el número de la camarera para luego ir a tomar algo, y llegas al barco y en la primer tirada que haces pillas un triplete de pescas buenos, el campeonato es tuyo, da igual lo que hagan los demás que tú lo vas a ganar, entonces hay días que tienes la luna o tienes el factor ese suerte a tope y lo ganas, y hay otros días que vas motivadísimo y no logras nada, pero bueno, es eso, la competición solo gana uno, al final gana uno solo. Bueno Iván, yo soy amigo tuyo, entonces sé tu historia, te pasaste a corcheo y cuando empezaste con el corcheo las cosas como son, se te marchaba el macizo, se te descolgaba el cebo, es una pesca... Pero ahora, y esto lo digo yo, ahora poco a poco vas cogiendo nivel. Sí, vamos mejorando, sí que es verdad que el salto de la embarcación o del surcasting al corcheo es totalmente diferente, todo el mundo puede pensar que es pesca y realmente es pesca, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, cañas de 7 metros, de 8 metros, líneas súper, súper, súper ligeras, anzuelos muy pequeños, cebo, pan, o sea, yo no se me pasaba por la cabeza cómo lograr que el pan bimbo, el pan bimbo por decir, el pan de molde, se me enganchase en el anzuelo y pudiese pescar, ya no voy a decir 2 minutos, 10 segundos, no era que vas a pescar 10 segundos con el cebo, pero bueno, dándole vueltas, 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 entrenando, probando, haciendo, pues al final, preguntando a amigos, evidentemente, conocidos de la pesca del corcheo, vas logrando mejorar, vas viendo cosas y luego al final, adaptas otras pescas, o sea, la pesca del barco, la pesca de la playa, lo vas pasando porque hay muchos contactos entre sí en la pesca esa, hay muchas cosas que se pueden pasar de uno a otro y luego la experiencia, es decir, toda la experiencia que yo tengo de campeonatos de España, mundiales y demás, vale, hay muchos detalles que los puedo aplicar a esta pesca y ahora ya puedo decir que voy a pescar a corcheo y soy capaz de decir, voy a pescar sargos o voy a pescar lisas o voy a pescar bogas y lo llevo mucho mejor, solo he ido a un campeonato provincial sin tener mucha idea, pero este año ya esperemos que poder acudir al provincial con ganas y preparado, con ganas no, con ganas ya iba antes, pero preparado y a conciencia y ver el nivel, ese será el termómetro del nivel que tengo ahora mismo y si tengo que apretar un poco más o tengo que ir ya centrándome más en las cosas más técnicas y no tanto en los concentros básicos como tuve que hacer al principio para adaptarme, pero es una pesca muy bonita, es una pesca que yo al principio pensaba que solo se pescaba muy hiles y no es así, ahora mismo eres capaz de pescar un cubo de sargos y cuando digo un cubo de sargos es un cubo de sargos, 10, 15, 20, 30 sargos, no voy a decir que sean de kilo, pero sargos de hasta 600, 700, 800 gramos sin problema, con una línea del 0,12, un anzelo del 10 y un trocito de pan minúsculo y te llegan a picar los sargos haciendo ese tipo de pesca, hay mucha gente que se sorprende pero es así, es así, al final hay un, tenemos un proyecto también que grabaremos un vídeo y lo veréis como pescamos sargos con todo esto que os acabo de explicar. La moraleja con todo esto es que hay que insistir. Sí, por supuesto, insistir, tú vas a pescar un día y no te pican y vas a pescar otro día y no te pican, hay que insistir, tú no puedes decir es que no hay peces, es lo más recurrido, lo más recurrido es decir no, no me picaron porque no había peces, bueno, a lo mejor no había peces ese día, pero vuelves al día siguiente y dices que no te pican porque no había peces y ya no me lo creo, yo ya no me lo trago, a mí no me la cuelas, peces hay siempre, más grandes, más pequeños, una especie, otra especie, siempre hay peces, esto no es una bañera de casa, en la bañera de casa evidentemente no va a pescar ni yo, ni Marco Volpi, ni nadie va a pescar en una bañera, pero en el mar hay que pescar, más o menos hay que pescar peces. Ahora, Iván, estás trabajando con una gama de hilos propios, ¿no?, de YR7, ¿qué nos puedes contar un poco de eso? Sí, tenemos ahí, bueno, una gama de hilos, hemos sacado también una línea de anzuelos y tenemos varios proyectos entre manos, es una marca asturiana, hecha por un amigo mío y yo mismo, yo llevo muchos años ya poniendo pegatinas de YR7 en cajas, en cañas y demás, hasta en el coche la tengo puesta y un día nos decidimos por tirar eso, una línea de, una gama de hilos, solo carbonos, líneas de carrete, líneas trenzadas, líneas para barco y ahora los anzuelos, pues bueno, es una línea que está muy, son líneas muy estudiadas, no hemos sacado nada al azar ni nada porque sí, la primera línea que sacamos fue el flow carbono, 100%, y es una línea que en principio la sacamos para corcheo en diámetros muy finos y luego ya la decimos pues para embarcación, para surcasting y demás y la verdad que es una línea que da muy buenos resultados, la usan en casi todas las modalidades, mucha gente allá de toda España y bueno, podéis por el que la quiera probar simplemente se pone en contacto conmigo a través de mi Facebook y demás y no hay problema, hacemos un envío y lo que sea, luego tenemos líneas como por ejemplo esta que es el Special Reel de color rosa, somos muy de rosa como lo podéis ver en la gorra y es una línea también, es súper elástica para carretes tanto para boloñesa como para inglesa como para surcasting y tenemos una línea pues eso, de productos y es una marca asturiana que estamos empezando que tampoco nos lo tomamos como un negocio, es más que nada como un hobby porque nos gusta hacerlo y nada más, estamos ahí y la gente pues nada, pregunta, insiste, ya sabes que en esto hay yo puedo dar fe de que con el 18 de IR7 levanté un perrote, aguanta, aguanta, la línea lo que tengo claro es que yo no iba a sacar ningún producto ni iba a poner en mi imagen en ningún producto que fuese malo, eso lo tenía más que claro, yo no voy a decir que sea el mejor fluocarbono del mercado, no lo voy a decir, soy a cada uno que saque sus conclusiones, tampoco es el peor, evidentemente, yo pesco con ello, tanto en barco como en corcho como en surcasting como en los carretes como en todo, muchos de mi club pescan con ello y muchos buenos pescadores de España pescan con ello y no hay ninguna queja, al final las líneas y demás hay que hay que probarlas y cada uno que conocerlas, evidentemente, no todos los fluocarbonos son iguales, los hay rígidos, los hay más dúctiles, los hay más elásticos, entonces cada línea es para un tipo de pesca, para un tipo de caña, para un tipo de pescado, lo que hablamos antes, para una situación de pesca, evidentemente, no puedes poner una línea elástica dúctil en un mar muy fuerte, ahí tienes que poner un fluocarbono rígido y en cambio en un mar plato, en un puerto, en un dique no puedes poner un rígido, tienes que poner un elástico y que sea muy dúctil para que presente mucho, muy bien el cebo, entonces, por eso hay en el mercado la gamba que hay de hilos, de anzuelos, de cañas, de todo, porque cada uno, cada pescador al final pesca de una manera diferente y no, lo que a mí me va bien a ti no te va bien y al contrario, entonces, pues bueno, yo os puedo decir eso, que es una línea, son unas líneas que están muy testadas, muy probadas y que seguramente que si las probáis que os gustará, tampoco os puedo decir mucho más. Doy fe de que no tuve ningún problema, 0,18 lo he probado, 0,20 lo he probado, 0,30 con la dorada, lo he probado y un hilo elástico, aguanta hasta lo que aguanta, como todos y oye, si queréis probarlo, ya sabéis, contactáis con él. Bueno, y para cerrar el vídeo, Iván, algo que quieras decir tú, algo que quieres mencionar, algún agradecimiento, algo? Bueno, lo primero, agradecértelo a ti, amigo de toda la vida, pescadores de no muchas batallas, pero sí de alguna, espero que a partir de ahora pesquemos más y probemos todas esas cosas que tenemos ahí pendientes del Sargo, que seguro que lo veréis todos vosotros y también agradecer, pues ahora mismo a la marca Morin, portuguesa, que me está ayudando, pues eso, con todos los materiales, tanto en embarcación como en corcheo y nada más, simplemente eso, un saludo a todos y espero que os haya gustado. Iván, te doy las gracias, ya sabes que la amistad que tenemos es hace años, desde críos prácticamente, vamos a seguir siendo amigos siempre y a ver si es verdad, a ver si es verdad que empezamos a pescar algo más juntos, porque con el tema de que él está siempre con competición y tal, coincide que no hemos compartido muchas noches de pesca, algunas sí, algunas sí, pues hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que te sirvan los consejos y las palabras de Iván, que sean siempre centradas en la parte de competición, creo que se puede centrar en mejorar como pescador, que pueden ser muy útiles para los pescadores recreativos, desde luego, puede parecer muy fácil engañar a un pez, pero no lo es, te pido por favor que le dejes un comentario a Iván de agradecimiento por esta colaboración y por prestarse a darse a conocer aquí en la comunidad, si te gustan estos vídeos, te gusta mi canal, suscríbete, como sabéis, este canal no tiene ningún patrocinador, todo lo estoy costeando yo, así que te dejaré por aquí mi Paypal por si quieres colaborar con el canal y ayudar a que siga creciendo, nos vemos en próximos vídeos, contra viento y marea y siempre esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!